La oficina de gestión del riesgo de Envigado invita a todos los ciudadanos del municipio a adoptar todas las medidas y recomendaciones necesarias para prevenir el desabastecimiento de las fuentes hídricas y los incendios forestales durante esta temporada seca o de baja intensidad de lluvias. Invitamos a la comunidad a que por favor en esta temporada seca o de menos lluvias como está identificada por el IDEAM, que hagamos un uso racional del agua. Ese es el recurso más importante que debemos de cuidar en esta temporada y a que estén informando a todas las autoridades de cualquier situación que se evidencie en cualquier zona, barrio o lugar donde se encuentre. Atento a las recomendaciones que la oficina de gestión del riesgo de Envigado tiene para ti. No desperdicies el agua, no contamines las fuentes hídricas, no arrojes cigarrillos ni fósforos, no hagas fogatas en zonas boscosas, no arrojes vidrios en cobertura vegetal y no realices quemas. La seguridad de todos depende de pequeñas acciones individuales. Reporta cualquier situación de riesgo a la Línea Única de Seguridad y Emergencias, a la Oficina de Gestión del Riesgo o al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Envigado. Juntos sumamos por un Envigado más seguro y resiliente. Juntos sumamos por Envigado.